Es el momento en que pobladores de 32 comunidades de la cuenca del lago San Pablo trasladaban a estos ciudadanos acusados de robo de ganado hasta el estadio de Huaycopungo para tomar una decisión sobre si se les aplica o no la justicia indígena. Nosotros queremos hacer justicia indígena y en otros lados hemos visto cómo les castiga, cómo les hace, entonces nosotros estamos para hacer esto. Las comunidades, la gente humilde ya no da más, ya no saben qué hacer sinceramente. Hemos tenido muchos robos en todas las comunidades y aquí están los afectados, los dueños y propietarios de estos animales. En esta camioneta doble cabina habrían sustraído seis cabezas de ganado, sin embargo al tratar de huir fueron sorprendidos. Se robaron mi vaca dejando un ternerito así 15 días, 15 días cabalitos se robaron. Que salga una resolución que sea a favor de las comunidades, a las gentes pobres y humildes. Los implicados caminaron descalzos y maniatados por los alrededores del lago. Los moradores dicen estar cansados de tantos robos. Estamos cansados, nos roban a pleno del día, nos roban sea de noche, sea de día, nos han robado. Este proceso se transfiere a justicia indígena y en justicia indígena se va a trabajar de acuerdo con un procedimiento adecuado. Quienes permanecen retenidos por los comuneros son Patricia Vera y Miguel Flores Simba, oriundos de Cotacachi. Ellos fueron identificados por los afectados. Además serían reincidentes en estos delitos. Mismo le han trincado cargando en una camioneta un carro blanco, dice cómo. Pero en esta señora mismo, mujer que se saca de los porteros de aquí de la clemencia. Y son gente muy conocida, son gente que dejan un momento de robar e inmediatamente hacen este tipo de actos. Ya son reincidentes. Y ya le digo, pues los años del momento ya esto viene desde mucho tiempo atrás. Entonces prácticamente vamos a ver qué determinamos y según eso veremos qué es lo que va a pasar en lo posterior. Mientras se desarrollaba la asamblea para definir cuál sería el castigo, dos personas más fueron retenidas. Ellos, según los iracundos pobladores, se hacían pasar por periodistas. Les dije, si son periodistas, ¿por qué no me dan credenciales? Ellos no me dieron credencial, más me dieron una copia de la cédula, pero remontado con foto de otra persona. Por eso yo les dije que esto no es una credencial, aquí vienen a tomar pelo, que aquí no somos tan como ustedes piensan. Les dije, no. Pues ellos no nos quisieron dar celulares y nosotros quitamos y eso tengo aquí. Ahora son cuatro las personas que permanecen en la casa comunal, a la espera de resoluciones. Debe ser hasta última consecuencia, debe estar acá, si no, caso contrario, no serviría de nada si soltamos ahorita. Quienes se sienten afectados por la ola delincuencial indican que en este año serían unas 30 cabezas de ganado. Las que desaparecieron. Vienen y molestan y siguen molestando, por eso ahora la gente ya tiene coraje para despechar estos objetos. Ninguna autoridad del Ministerio Público, tampoco de la Policía, se hacían presentes hasta el cierre de esta edición. En Otavano, Enrique Portilla, Prisma Informativo.